Buenas, soy Jorge Domínguez, colmenareño de toda la vida. Llevo ligado al mundo del deporte desde bien pequeño. Mis padres siempre han estado en el mundo del deporte, siempre me han inculcado desde pequeño y, bueno, se me ha ofrecido esta oportunidad de formar parte profesional con Jorge y entiendo y estoy deseando empezar a trabajar y a poder desarrollar todos los proyectos que sean posibles y viables para dar a Colmenar Viejo lo que digo en el vídeo, el impulso que necesita en el deporte, que creo que para una población de 50.000 habitantes ya es necesario. Pues bueno, yo creo que experiencia, también a nivel nacional estuve jugando unos años en el Real Canoe, en Waterpolo, he conocido otras instalaciones, conozco gente y conozco casi todos los clubes o los que pertenecen a todos los clubes de Colmenar Viejo y, bueno, pues yo creo que mi labor también puede ser unificar un poco y acercar a todos los clubes para llegar a un buen fin y que al final todo tiene para adelante en Colmenar. Bueno, hoy estamos presentando el programa electoral del Partido Popular en materia de deporte. Nos hemos reunido con todos los clubes y, bueno, de todas estas reuniones surgieron muchas propuestas y una vez analizadas todas hemos querido presentar las más importantes, como es la construcción de dos pabellones deportivos en la ciudad deportiva Juan Antonio Samarás, para que alberguen deportes que ahora mismo necesitan mucho más espacio, como es la octava calle de atletismo en la ciudad deportiva Juan Antonio Samarás también para poder acoger eventos federados, como es el cambio del césped en los dos campos de fútbol de la ciudad deportiva Juan Antonio Samarás, como es la climatización del pabellón B Lorenzo Rico, proyecto que ya tenemos y que está valorado en 600.000 euros y aprovecharemos también para reformar esos vestuarios, como es el cambio del pavimento del pabellón A del Lorenzo Rico o como obras que se van a empezar ya la renovación de los vestuarios del campo de fútbol de Lorenzo Rico y de la piscina del Lorenzo Rico que están ya en proceso de contratación. También hemos presentado la remodelación del Martín Colmenarejo donde queremos construir un nuevo edificio de vestuarios y nuevas salas de usos múltiples, cambiar el césped de esta instalación por un césped artificial y cambiar todo el pavimento de la pista de atletismo de esa instalación. Y una propuesta importantísima y que también no todo tiene que ser inversión es la creación de la Fundación para el Deporte de Colmenarejo. Se llamará Fundecol y es a la que queremos invitar a todos los clubes a participar, estar integrados en una fundación para juntar sinergias de todos los clubes para obtener financiación, tener la posibilidad de más facilidad de llegar a empresas que puedan colaborar con esta fundación y que todo ese dinero de patrocinios repercuta en los clubes de Colmenarejo. Bien, presupuestos hay de todo tipo, ¿no? El presupuesto, por ejemplo, de la renovación del pavimento, el pavillón Lorenzo Rico a 60.000 euros, la instalación de la climatización y los vestuarios del pavillón B está en torno a los 550.000, la construcción de los dos pavillones deportivos va a ser una inversión que rondará algo más de 2 millones de euros y el cambio de césped, pues cada campo suelen ser unos 120.000 euros y, por ejemplo, la inversión que se va a llevar el Martín Colmenarejo rondará a los 600.000 euros.